El señor Ramiro Eduardo Ruiz es padre de familia de la institución educativa El Gimnasio del Pacífico El Gimnasio del Pacífico La sede... José Joaquín Jaramillo Bueno, ¿cuál es la problemática que han detectado en el día de hoy? Que ustedes están inquietos Sí, estamos inquietos porque hoy vimos que tuvieron reunión las personas de la sede y los vigilantes y lo que dicen es que les cambian el contrato a los vigilantes y apagan a ser personal de aseo con funciones de aseo ya no hay vigilancia Entonces, ¿cómo así que el personal de vigilancia pasa a ser aseo? ¿Quién va a hacerse cargo? ¿La seguridad de la institución, de nuestros muchachos? ¿La entrada y salida del personal? Estamos preocupados, no es lo mismo un vigilante que un aseo Esta medida se comunicó a partir del 5 de mayo Lo conocimos hoy La verdad, no sé cuándo ya la están haciendo oficial porque lo reunieron, ya lo reunieron a ellos, a los empleados para informarles eso Es el servicio de vigilancia que hay en las instituciones En las instituciones educativas Yo estoy hablando como voz del Consejo de Padres de Familias de la Constitución y del Consejo de Juanín Aramillo porque estamos muy preocupados Si ahora en adelante no va el portero Simplemente va a haber hacia ahora ¿Qué acciones han emprendido ustedes en este momento? Ya convocamos a una asamblea de todos los padres de familia de la institución de todo el colegio y toda la distancia del Consejo de Pacífico Ahora vamos a venir con los otros colegios oficiales para ver qué hacer ¿Qué problemática se vendría el hecho de no tener vigilancia oficialmente las instituciones? Es muy serio ¿Por qué? Ahora No va a haber portero Partamos de ahí Este es un portero El vigilante es un portero Ahora no va a haber portero Entonces, ¿quién va a abrir las puertas? O las dejamos abiertas o las dejamos cerradas ¿A quién ponemos a qué? O abren los profesores abren las de la CEO ¿Qué conocimiento tienen? ¿De qué seguridad? Cualquiera puede entrar y hacer lo que quiera Se nos lleva un muchacho Se nos sale un muchacho ¿Quién va a responder por esto? ¿El señor alcalde? ¿La Secretaría de Educación? ¿Qué no hay solución? ¿Que nos respondan con plata? ¿Qué nos da nuestro muchacho? Con los elementos con los que estudian nuestros muchachos ¿Quién va a responder por ello? Se pierden las cosas ¿Para qué fecha tienen previsto la reunión con los demás padres de familia y tratar este asunto del fin? Vamos a iniciar el lunes El lunes a las 3 y media de la tarde